Publi News, todo el mundo lee, Publi News. Rápido no hay tiempo que perder, lo más importante tú vas a saber. Lees las noticias de una vez en un 2x3. Publi News, lo más importante, Publi News. Publi News, lo más importante, Publi News. Un diario internacional de Metro y de Grupo Emisoras Unidas. Publi News, lo más importante de las noticias. Infórmate rápido, infórmate bien.